Allá vino la Yasmina a joder la vida. Yo la conozco a esta chica, siempre viene a jodernos. Pues bueno, hoy tenemos una misión porque hay hartísimos gatos aquí y pues nuestra misión es comprarle pepa. Bueno, lo primero que tienes que hacer cuando vengas al parque forestal o parque centenario, como le llaman, es venir a la bola esta. Su construcción se inició en el quinto gobierno de José María Velasco Ibarra en 1970. La obra pasó por varios atrasos y no fue hasta 2009 que fue inaugurado y su nombre cambió por el de Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro. En este se realizan todo tipo de presentaciones artísticas y municipales, así como eventos especiales y es la sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Si vienes con tu enamorado o tu enamorada, es infaltable este lugarcito de aquí. Porque aquí se vienen a refugiar los enamorados. Incluso había un lugar donde, bueno, es como un lugar donde hay césped y habían personas que hacían picnic ahí, pero no sé si haya ahorita este lugar. O sea, no sé si admitan personas en este lugar, pero ahorita vamos a descubrirlo y vamos a ver si nos podemos sentar en el césped. Porque sería muy bonito tomarnos unas fotos ahí y de hecho grabar algunos videos. Entonces, vamos a ver si nos dejan. Y suscríbanse y denle a la campanita. Yo hasta la vez no veo a nadie, pero yo creo que aquí sí se puede hacer picnic y tipos así. Porque no veo ni un guardia. Bueno, hasta la vez no me ha dicho nada, pero quizás nos vayan a votar más luego. Ahorita lo que yo quiero hacer es sentarme en el césped para ver qué tal. ¡Uy, las novias! ¡Uy, la pareja! Como ven, hoy es el día el niño. ¡Uy, ella! Y el niño, y por eso mi mamá. ¡Hola, chicos! Pues, bueno, hoy tenemos una misión porque hay hartísimos gatos aquí. Y pues, la misión es comprarle pepa. A pesar que es el día del niño, no hay mucha gente. O sea, es bonito porque no hay tanta gente y puedes grabar, tomarte fotos tranquilamente sin que nadie te esté viendo. Bueno, a las personas que no les gusta tanta gente, ¿no? Sí, está bonito, es tranquilo, relajado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y como ven, yo también fumo. Vamos a hacer palos sucios. Nos vemos de los patos asesinos. Esos patos casi nos capturan. ¡Suscríbete. Vengan bien comidos porque se sacan las madres. Eso sí. Eso sí. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.